48 horas se cumplirán del paro que iniciaron el miércoles los trabajadores de aduanas en todo el país, con el fin de exigir que el gobierno amplíe la cantidad de personal que trabaja en los servicios de control aduanero en Chile. Este viernes la situación se agudizó en Iquique, donde los trabajadores tomaron control del edificio donde operan las oficinas centrales de aduana en la ciudad, llevando así, un paso más adelante, las conductas que buscan apurar la negociación con las autoridades. Es que hoy día hemos radicalizado el movimiento, hoy día tenemos tomado el edificio de la dirección regional, hoy día no ha entrado lo que hizo un funcionario a esta aduana, a excepción de la dirigencia de la aduana de Iquique y nuestro dirigente nacional, Mauricio Sudre, que somos los únicos cuatro funcionarios que nos encontramos dentro del edificio, el cual hoy día, a contar de las seis y media de la mañana, lo hemos tomado. Las peticiones de los trabajadores se orientan a lograr a la brevedad un acuerdo que permita aumentar el número de funcionarios de aduanas, así como también modernizar el sistema que operan en la actualidad. He hecho mucho de menos al gobernador provincial que no nos hayan llamado para el efecto de intermediar con el poder central, con el nivel central, para el efecto que claramente podamos definir una estrategia para desmovilizar esta situación. Hoy por hoy nos encontramos lamentablemente a punto muerto y nos han llevado a radicalizar las posiciones, nos han llevado a establecer medidas de fuerza que lamentablemente en el siglo XXI no decidieron dar, toda vez que deberíamos tener una situación normada, reglada de negociación colectiva, particularmente en la administración pública. Lamentablemente esto hoy no lo se da. Actualmente los pasos fronterizos terrestres se encuentran operando con un escaso personal, lo que genera un extenso tiempo de espera producto de la larga fila de vehículos que se acumulan en los cruces. De no lograr acuerdos inmediatos, el colectivo de 170 personas adheridas al paro amenaza con detener incluso los turnos éticos, labores que permiten el funcionamiento básico de los controles aduaneros actualmente a lo largo de todo el país. ¡Gracias!